por favor buscamos el evangelio según san juan capítulo 6 versículos del 60 en adelante el evangelio según san juan capítulo 6 versículos del 60 en adelante esta mañana vamos a hablar un poquito a meditar un poquito en cuanto y dejamos de andar con él entonces es un mensaje de meditación para que siempre sigamos sobre la línea sobre la brecha de bendición que dios ha planeado para nosotros el capítulo 6 del versículo del capítulo versículo 60 en adelante del evangelio san juan nos va a hablar en cuanto a uno de los de los de los ciertos conflictos que jesús tuvo no solamente con los fariseos sino también con su círculo más íntimo que eran lo que son sus discípulos así que dice la palabra del señor esta mañana al oírlas muchos de sus discípulos dijeron dura es esta palabra quien la puede oír y sabiendo jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto les dijo esto os ofende pues que si viví si vierais al hijo del hombre subir donde estaba primero al espíritu es el que da vida la carne para nada aprovecha las palabras que yo se ha hablado son que dice espíritu y vida increíble va pero hay algunos de vosotros que no creen no creen aquí no creen a la palabra entonces porque jesús sabía desde el principio quienes eran los que no creían y quien le había de entregar y dijo por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuera herado del padre desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él y dijo entonces jesús a los doces queréis acaso iros también vosotros y le respondió simón pedro señor a quien iremos tú tienes palabras de vida eterna y nosotros hemos creído y conocemos que tú dice ahí eres el cristo el hijo del dios viviente y jesús le respondió no os he escogido yo a vosotros los doce y uno de vosotros es diablo a hablaba de judas iscariote hijo de simón porque este era él que le iba a entregar y era uno de los doce que nuestro dios añada bendición a esta palabra hermanos bien hay ciertos detalles dentro de esta escritura que vale la pena resaltar y primero jesús jesús comenzó dentro de la predicación recuérdense que jesús vivía sólo para predicar el evangelio ese era el trabajo por eso jesús decía que en los negocios de mi padre me es necesario estar ese era el negocio de jesús predicar el evangelio y predicar la palabra entonces en un momento de esos dentro de toda esa multitud que le seguía recuerden lo que les enseñé en el estudio de mateo que cuando se le llama discípulos no solamente eran los doce sino que también había un círculo un poquito más grande que era más de 100 seguidores que él tenía y luego había otro grupo mayor que le seguía entonces jesús arrastraba grandes multitudes y en uno de esos momentos él tuvo una confrontación con los fariseos y jesús les dice si ustedes no bebieran de mi sangre y no comieran de mi carne entonces no podrán entrar en el reino de dios entonces esa palabra no es que les ofendió porque nosotros estamos leyendo acá que dice jesús eso les ofende y la palabra en el original es eso les choca entonces la palabra que jesús les dijo como que no computaba en la doctrina que los fariseos tenían ya entonces esa palabra que jesús les dijo ellos dijeron esa palabra no es de nuestra doctrina entonces como no es de nuestra doctrina entonces nosotros nos vamos a comenzar a retirar y es por eso que nosotros que nosotros leemos que los discípulos le dijeron oiga bien no sólo los doce sino los demás le dijeron señor dureza esa palabra les dijeron que bárbaro señor como que los ofendiste entonces jesús dice esto os ofende ok ahora quiero que por favor se graben estos cuatro estas cuatro frases que son muy importantes que las veremos dentro de todo el servicio dentro de todo el mensaje número uno y estas cuatro señales son indicadores de que nuestro cristianismo va en una decadencia entonces cuidado y yo quiero que usted ponga mucha atención y no permita que su cristianismo vaya entrando en una decadencia así como su familia vaya entrando en una decadencia así como su permanencia en cada uno de sus trabajos vaya entrando en una decadencia ya sino que usted debe de mantener ese fuego fuerte esa llama encendida del espíritu santo y no permita que se apague esa llama entonces estas son cuatro indicadores número uno dejar de creer cuando una persona comienza a dejar de creer eso implica que cuando su confianza comienza a poner en otras cosas cuando su confianza cuando su fe ya no depende de la fe en jesucristo sino de sus propios medios cuando dejamos de creerle a las promesas de dios cuando dejamos de creerle de que él es capaz cuando dejamos de creerle que dios es todopoderoso entonces entramos en una decadencia primero es dejar de creer ok número dos dejar de adorar yo les he venido enseñando que jesús busca no adoradores sino que busca verdaderos que dijimos adoradores que le adoren al padre en espíritu y en verdad entonces jesús no sólo busca adoradores sino que él busca verdaderos adoradores ya entonces todos esos verdaderos adoradores oigan bien cuando uno dice dejar de dejar de adorar entonces aquellos detalles hablamos aquellos detalles que jesús tanto le encantó de usted y de mí cuando nosotros comenzamos a andar con él aquellos grandes detalles de la adoración que cuando cantabas una alabanza que cuando por lo menos aplaudías cuando levantabas tus manos cuando cuando adorabas ya que cuando 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 bueno esto nunca hemos dejado de hacerlo de visitarle en domingo pero cuando nosotros hacemos esos detalles entonces cuando uno deja de adorar oigan bien entonces ya dios ya no me motiva ya venir a un culto no me motiva posiblemente ya ya no hay un motivo de alabanza si ya no hay un motivo de buscarle un motivo de adorarle a dios entonces número uno dejamos de creer número dos dejamos de adorar número tres dejamos de hacer ya entonces hacer qué pastor lo que antes hacíamos incansablemente una hermana me pregunta esta semana pastor y no le han dicho cuándo podemos ir a ganar almas no hermana todavía no nos el can no va a agarrar en un parque ya si vamos a un parque el can no va a enchuchar a todo va y nos va a decomisar el cóster si es que ya nos hace falta dejar de hacer ya no todos ganamos almas no todos servimos si pero 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 hay ciertos detalles que nos motivaba jesús era el motor ya lo veremos jesús era el motor para hacer ciertas cosas ya entonces dejar de hacer y número tres número cuatro dejar de andar con él que no se lo vaya a perder de vista estos cuatro puntos entonces miren bien dice el versículo 66 pero hay algunos de vosotros que no creen que no creen repita conmigo creer ok el creer nadie puede nadie puede seguir una visión nadie puede seguir un evangelio o nadie puede ir detrás de alguien si no cree nadie si no cree ya entonces dice hay algunos de vosotros que no creen porque sabía del principio quienes eran los que no creían dice el 66 desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él si ok porque ya no andaban con él no es porque se frustraron no es porque jesús no le demostró quien era sino porque nunca habían creído ya nunca habían creído por eso le pregunta y le dice a los 12 quieren irse ustedes también y pedro le dice pedro era más metido a era más sacado a y pedro le dice señor y a quién vamos a ir si sólo tú tienes palabras pedro le dice de que dice de vida eterna ahora ojo acá esto es lo importante y dice 69 y nosotros hemos que dice ajá y hemos que dice creído y ahí está el detalle hemos creído y dice y conocemos ya no solamente de creer el que cree tiene ese interés ya entonces hemos creído y conocemos que tú eres el cristo excelente entonces hay personas que dejan de andar contigo o hay personas que dejaron de andar contigo porque antes te lo traslado en el tiempo antiguo uno siempre andaba rodeado de grupos de personas porque uno los invitaba a beber o los invitaba a vagar yo me acuerdo de mi compañero ya por sexto grado que todo el mundo lo seguía porque el papá de él era el dueño de unos buses que antes de la ruta 6 de marión en san salvador y se llamaban la bogle así se llamaban y el papá tenía 12 bogles 12 buses y él siempre andaba la bolsa llena de fichas de suegras de monedas de acolón no es porque el papá se la daba es porque se la robaba ya no hay otra no hay otra otra explicación va mire usted todos andamos detrás de él todos porque él cuando se paraba volteaba a ver atrás y decía una, dos eso es dependiendo al que le cayera bien uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis doce cocas y de ahí dice eh, invítame una a mí invítame una a mí cuando andaba de buenas él llegaba y decía uno dos tres cuatro cinco vengan para acá e invitaba a los cinco a comer al pollo campero en el centro todos andábamos detrás de él pero el día que el papá se vino a la quiebra él ya no andaba a dinero entonces nosotros ya no andábamos detrás de él obvio va ya ok cuando uno anda bebiendo si y uno dispara la gente lo sigue estamos y te sigue ¿por qué? porque uno es el del dinero pero cuando uno ya no tiene pero cuando uno ya no es nada pero cuando uno toma conciencia entonces los verdaderos amigos se van a apartar ¿si? los amigos así y solo quedan los verdaderos amigos ¿ya? entonces los que están contigo en las buenas y en las malas ¿si? los que están contigo en oración y los que están contigo en pendiente de ti entonces esa gente se aparta entonces si dejan de andar contigo ¿si? es porque ya no tenemos nada que darles y otro detalle importante que quiero recalcar esta mañana aparte de los cuatro principios que les di y el siguiente que cuando el amor se apaga cuando el fuego del amor mengua oiga el amor no puede dejar de existir no si alguien viene y le dice ya no te amo entonces nunca lo amó o nunca la amó porque la esencia del amor es eterna por eso dice Eclesiastes que tan fuerte es el amor como la muerte el fuego del amor es una llama que Dios mismo ha encendido y no hay mares que puedan apagarlo ni ríos que puedan extinguirlo ¿ya? aunque esa persona muera o ya no está contigo esa otra persona que queda viva no deja de amarlo aunque esa persona puede haber sido infiel o esa persona puede estar en un vicio si hay amor la otra persona nunca dejará de perdonarlo ¿ya? entonces el amor nunca deja de ser sigue conmigo la iglesia amén entonces pero que sucede cuando dejamos de andar con él es que el amor se extinguió o que pasó sencillamente el amor comienza a decaer por eso dice Apocalipsis recuerda donde has caído y donde has dejado tu primer amor ¿ok? entonces el verdadero amor puede menguar sí pero no puede cambiar y no puede dejar de ser no no puede dejar de ser entonces ¿por qué pastor? porque el amor oigan bien cuando el amor es prioridad es que es verdadero pero cuando el amor deja de ser prioridad entonces el amor comienza a menguar y es cuando la palabra dice que hemos dejado nuestro primer amor imagínense las parejas las parejas siempre en consejería cuando hay problemas siempre les pregunto antes de todo esa es la primera pregunta que me enseñaron en la consejería ministerial y es una pregunta le digo a él ¿usted la ama a ella? y se queda a él no es que no ¿usted la ama a ella? y él dice si la amo ok y le digo a ella ¿y usted lo ama a él? y se le queda viendo con ganas de ahorcarlo matarlo envenenarlo o quitarle la mascarilla y toserle enfrente jaja ya entonces se le queda viendo y le dice si lo amo excelente prosigamos con la consejería entonces porque el amor es la base ahora pero sin el matrimonio ya ya prácticamente ya se despliega el matrimonio y ya hay pasatiempos por eso toda la vida siempre estaré de acuerdo en que la familia fíjese que hemos salido o estamos en familia le aplaudo se lo aplaudo se lo aplaudo ya entonces ¿por qué? porque eso tiene que ser la base cuando uno no cambia esa base entonces hay un verdadero amor ok ahora Jesús le dice no quiero amores divididos o sos del Barça o sos del Madrid prefiero que seas del Madrid al Barça jaja ya o eres uno o eres otro pero no quiero un amor dividido ¿si? entonces ¿por qué? porque la palabra dice en Marcos amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas y este es el principal mandamiento ¿si? dejar de creer dejar de adorar dejar de hacer dejar de andar con Él y menguar en el primer amor con Cristo ¿sigue conmigo la iglesia? ok veamos una parte muy importante un ejemplo de lo que le estoy diciendo dice Primera de Reyes por favor capítulo 3 Primera de Reyes capítulo 3 si no tienes Biblia enciende la Biblia oye descarga una aplicación ahí hay gratuitas y ahí encontrarás Biblias ok dice Primera de Reyes capítulo 3 versículo 3 ¿lo tiene la iglesia? amén ¿lo tiene en casa? excelente necesito que en tu casa tengas una Biblia ahí junto a ti y por favor quita los estorbos que es importante la palabra ok dice capítulo 3 versículo 3 de Primera de Reyes mire bien dice Masalomón ¿cómo dice? ahí está ahí está la clave ¿si? amó mientras usted siga amando a Dios siga amando a Cristo siga amando el Evangelio y sigas amando lo bueno entonces tu fe tu espíritu ¿ya? la llama de tu espíritu seguirá ardiendo pase lo que pase dice Salomón amó a Jehová ¿si? como que el amor es el es el combustible que empuja al creyente para seguir a alguien para proseguir en alguien ¿ah? por eso cuando uno pierde el amor cuando uno deja de hacer entonces nosotros dejamos de seguir pero aquí estamos viendo a un Salomón muy joven un Salomón entre los 12 a los 15 años un Salomón muy joven y dice Salomón amó a Jehová y dice ahí andando en los estatutos de 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 su padre David y solamente sacrificaba y quemaba incientos en lugares altos e iba el rey a Gabaón porque aquel era el lugar principal y sacrificaba allí mil holocaustos y sacrificaba a Salomón sobre aquel altar y se le apareció Jehová a Salomón en Gabaón una noche ¿en qué dice? en sueños ¿ya? y le dijo Dios pide lo que quieras que yo te dé interesante primero dice que Salomón amó a Jehová andando en los estatutos de David su padre entonces el amor no se dice el amor se comprueba ¿estamos? el amor no se dice ya Salomón amó a Jehová amén pero ¿cuál era la acción del amor? ¿ah? andar ¿estamos? andar aquí estoy pastor aquí voy pastor ¿ya? pastor no he llegado porque nosotros somos crónicos dele aquí estoy pastor señora aquí voy aquí hemos estado en la casa en el altar pastor no nos hemos despegado dele vamos bien ¿ah? excelente entonces el amor a Jehová no se dice se demuestra ¿cómo? guardando sus palabras y caminando en sus estatutos pero ¿por qué dice los estatutos de su padre? porque la mejor herencia que dejó David a Salomón no fue el dinero sino que fue las enseñanzas de caminar siempre en la palabra de Dios eso es lo mejor que puedo enseñarle ahora otro lado otra cosa cuando hay un verdadero amor cuando hay una oiga bien cuando uno se mueve por convicción con Dios y siempre le cree entonces hay una verdadera adoración a Dios ¿cuál era la verdadera adoración que en ese momento Salomón podía demostrarle a Dios? dice la palabra que él subió a esos lugares altos y dice la escritura de que él le sacrificaba ahí no dice cuántos días pero él llegaba y le sacrificaba mil holocaustos cuando uno hace las cosas porque uno cree que con eso está adorando a Dios hermano ese es el principio de la fe porque esa es tu relación entre Dios y entre tu persona nadie me puede meter yo no me puedo meter no me puedo meter para nada me puedo meter entonces Salomón dijo yo creo que adorando a Dios es llevar y sacrificar holocaustos en honor a él y él venía y sacrificaba mil holocaustos le decían cuántos vamos a sacrificar hoy cien no decía él mil y le sacrificaba mil pero hay una cosa importante miren bien ese amor y esa y esa adoración agradó tanto a Dios que un día se le apareció en sueños estamos oigan bien yo se los he dicho se los he enseñado pues se los voy a recalcar esta mañana cuántos han tenido sueños con Dios cuántos han soñado que Dios les habla cuántos hemos soñado que nos hemos muerto cuántos hemos soñado que nos hemos ido a los Estados Unidos cuántos hemos soñado nada ya ajá miren la importancia dentro de la escritura del Antiguo Testamento el sueño era una de las maneras como Dios se manifestaba a los antiguos pastor en estos tiempos no lo pudo descartar pero nosotros vemos que Adán y Eva principio de todo dice la palabra que creó Adán del polvo de la tierra lo formó ya lo formó entonces después de formarlo el Señor lo puso en el huerto y ahí en el huerto el Señor le dio todo lo que podía hacer mira tienes que ponerle el nombre a los animales hay que labrar el huerto hay que hacer muchas cosas hay que trabajar esto lo otro etc pero dice la palabra que a Adán no se le dio ayuda idónea entonces dice la Biblia que a Adán Dios lo hizo caer en profundo sueño y en profundo sueño tomó una de sus costillas o sea uno de sus costados y creó a una mujer Adán cayó en profundo sueño un día Abraham llegó Abraham llegó a un lugar y había un rey llamado Abimelec y un día el rey Abimelec vio pasar Abraham y vio la esposa de Abraham y dijo esa mujer me gusta anda averiguame cómo se llama esa servidora averiguame cómo se llama es que me gusta me fascina y mandó el rey Abimelec a traer la esposa de Abraham y Abraham por miedo le dijo a la esposa ayúdame decí decí por favor de que son mi hermana que no son mi esposa porque si este si este tipo sabe que son mi esposa nos va a mandar a matar y como las mujeres no son fieles son nobles amén no les escucho por la boca tapada pero dijeron amén son nobles amén no anda cinco dólares que me prestes ya le debe hasta el alma y si usted se lo da espérame le dice ya lo saca de aquí ya le daba si siempre siguen amando y le dijo le dijo Sara está bien voy a ir a hacerlo y dice la escritura que Dios se le reveló a Abimelec y le dijo ni se te ocurra tocar esa mujer porque es la mujer de mi siervo Abraham en sueño en otro momento cuando Jacob huía de su hermano Esaú se fue a un lugar que se llamaba Betel y dice que andaba tan depresivo tan ansioso y llegó esa noche puso unas piedras y se acostó y dice que soñó soñó con una escalera si y en ese sueño fue que Dios hizo pacto con Jacob y a partir de ese momento ese lugar se convirtió en Betel ya en sueño que te podría decir José el soñador recibió todo en sueños en muchos sueños y ahora se le aparece a Salomón y le dice a Salomón pide lo que quieras si pide lo que quieras estamos y dice la palabra por favor en el versículo en el versículo 12 y aquí lo he hecho conforme a tus palabras aquí te he dado corazón sabio entendido tanto que no ha habido antes de ti otro como tú después de ti se levantará otro como tú y aún también te he dado las cosas que no pediste riqueza gloria de tal manera que entre los reyes ninguno haya como tú en tus días ahora aquí viene lo importante y si tú anduvieras ¿en qué dice ahí? ahí está es que mire hay una condicionante para nosotros hay una condicionante la condicionante de Dios no es no se va al extremo pero hay una condicionante ya cuando uno va siempre en base al camino al éxito y uno lo que se propone Dios lo bendice Dios le ayuda Dios lo respalda si hay personas que qué tan fácil qué tan fácil ya no salieron las cosas qué tan fácil va qué tan fácil nos salimos de la enfermedad qué tan fácil salimos de en libertad qué tan fácil salimos del lío qué tan fácil Dios nos va sacando pero hay una condicionante y esa condicionante es si anduvieres en mis caminos estamos si anduvieres en mis caminos si vas a ser un gran ingeniero vas a ser una una gran administradora de empresas vas a ser una una que vas a ser una 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 manager una influencer ya pero si te apegas a mi camino si te apegas un día el pastor general nos llamó a la a la oficina fuimos a verlo y yo que entro a la oficina de abajo y me dice oye andame me dijo ah con mi familia andame hablales me dijo hablales y ya salí el pastor y entramos todos a la oficina oh chica que grande ya el pastor ya estaba un poquito tocado en la enfermedad y me dice oh que grande estaba y ella la mayor no es tocaba y comenzó y de repente dijo él te voy a decir algo me dijo no es profecía porque yo no soy profeta pero oí bien si tú caminas conforme a los caminos que se te han enseñado entonces Dios te va a bendecir y te va a prosperar todo lo que hagas en contra lo van a pagar tus hijas uy dije yo ya si ya me echó la maldición dije yo si entonces ojo acá o por compromiso o por obligación o por estabilidad o por agradecimiento pero más por amor no dejemos de andar con él si por amor ¿sabe por qué? porque Dios es amor amén no deja de ser amor si entonces viene Dios y le dice te voy a dar lo que querrás te voy a sacar en viaje mira vas a ir en viaje en medio de la pandemia y no te vas a contagiar vas a ir a Disney vas a ir a París vas a ir a esto vas a ir a Rodatán vas a ir aquí vas a ir allá vas a hacer lo otro vas aquí en tu casa no va a llegar si caminas conmigo ¿sí? entonces ojo acá dice guardando mis estatutos mis mandamientos como anduvo David tu padre yo a largaré tus días y cuando Salomón despertó vio que era sueño y vino a Jerusalén se presentó al telarga del pacto y sacrificó el holocausto y ofreció sacrificios de paz amén ok ahora bien también Dios hace recordatorios y Dios a veces nos va haciendo los recordatorios en la vida y nos va haciendo aquellos detalles y nos dice has dejado tu primer amor has dejado tu adoración has dejado de hacer esto has dejado de hacer lo otro ya has dejado de hacer aquí lo que yo te pedí lo esencial has dejado de hacerlo y los grandes detalles de la adoración que nosotros teníamos ya a veces hemos perdido esos grandes detalles de la adoración los hemos perdido entonces Dios vuelve una segunda vez a Salomón y ahí nos vamos siempre en primero a Reyes en el capítulo 9 por favor capítulo 9 capítulo 9 versículo 2 ahí en el buscador está fácil capítulo 9 versículo 2 Jehová apareció a Salomón cuando dice la segunda vez como le había aparecido en Gabaón ya habían pasado muchos años y Dios se le vuelve a aparecer a decir a recordarle a recordarle si y viene todavía y le dijo Jehová yo he oído tu oración tu ruego que has hecho mi presencia yo he santificado esta casa Salomón estaba dedicando su iglesia la iglesia el templo ahora dice el 4 y si anduvieres delante de mí como anduvo David tu padre en integridad de corazón en equidad haciendo todas las cosas que yo te he mandado y guardando mis estatutos y decretos yo afirmaré el trono de tu reino sobre Israel para siempre como hablé a David tu padre 6 más si obstinadamente os apartáis de mí vosotros y vuestros hijos y no guardar mis mandamientos y mis estatutos que yo he puesto delante de vosotros sino que fueres y sirvieres a dioses ajenos y los adorares yo cortaré a Israel sobre la faz de la tierra que les he entregado y esta casa que he santificado mi nombre yo la echaré delante de mí un recordatorio Dios le dice por favor sigue caminando sigue caminando si avanza camina conmigo por favor si en medio de la adversidad en medio de la crisis en medio de la enfermedad en medio de de tu necesidad pero sigue caminando y hay gente que ya no quiere hay gente que ya no quiere hay gente que ya ya se me está aguitando hay gente que ya 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 no veo nada espérate si no ha pasado nada hay gente que todavía dice no solo solo quiero mostrarle mire yo yo no quiero regresar a mi miseria mi miseria fue dura mi miseria fue dura entonces yo no quiero regresar ahí si y a veces la persona se nos olvida y viene Dios y comienza a recordarle no dejes de andar conmigo no dejes de andar conmigo si ahora Dios siempre tiene la razón no se los olvide cuando Dios dice y advierte Dios siempre tiene esa razón ahora bien el capítulo 11 capítulo 11 pero el rey Salomón si lo tenemos pero el rey Salomón como dice ahí ya ve ya cambió el amor amó además de la hija de Faraón a muchas mujeres extranjeras a las de Moab a las de Amón a las de Edón a las de Sidón y a las Eteas ya la pregunta de todos nos hacemos es pastor o mire papá o mire mamá y si Salomón era el hombre más inteligente del mundo entonces porque Salomón terminó siendo destruido por las mujeres y viene la respuesta sabia que las mujeres son malas hijo esa respuesta es de apeseta te voy a explicar esta parte te voy a explicar esta parte mire bien cuando cuando Salomón cuando se escribe esto Salomón tenía entre 51 años y 52 según la tradición hebrea Salomón murió joven Salomón no muere viejo Salomón estuvo en el reino 40 años 40 años es el tiempo en el cual Dios en el tiempo de duración el tiempo de ministerio o el tiempo de nuestra de nuestra mayor potencia que podemos darle no sólo a Dios sino en el trabajo 40 años cuando una persona ya pasa de 40 eso implica que esa persona tiene que dársele de baja el tiempo de utilidad de Dios son 40 años y Dios seleccionó a Salomón pequeño ya a pesar de que venía de una relación de adulterio con Betsabe pero a Dios no le importa la acción a Dios le importan los propósitos por eso es que no creo en la palabra de hijos bastardos a Dios le importa específicamente el propósito y Salomón venía con un propósito entonces en ese propósito oigan bien Salomón llega al trono entre los 11 a los 15 años y Salomón estaba joven como decimos en el salvadoreño estaba cipote entonces Dios pacta con él y Dios vuelve a hacerle mención pero a Salomón se le olvida y por eso les dije lo primero lo primero antes de decir dejamos de andar lo primero que sucede es que nosotros cambiamos la prioridad cambiamos el amor si Salomón cambió el amor porque al principio leímos que Salomón amó a Jehová andando en sus estatutos pero aquí el amor viene en decadencia ya y dice el rey Salomón amó cuando el amor se pierde en las relaciones de matrimonios en las relaciones de parejas las cosas van a comenzar a manchar mal van a comenzar a discutir van a comenzar a pelear van a comenzar a ver roces y lo primero que uno va a pensar es mejor la dejo mejor lo dejo mejor me separo mejor me divorcio si pero nadie quiere reavivar la llama del fuego del corazón nadie entonces cuando comienzan los detalles a irse cuando ya no hay nunca jamás vuelven a ver flores y dice aquel flores le voy a poner pero hasta que se muera cuando ya nunca vuelven a ver chocolates cuando nunca ya vuelve a ver pastel si cuando es que es que este diabético un pastel dejo de diabético dejo de mentira dejo de azúcar de mentira cuando ya dejan de haber detalles dejan de claro no es como en el principio que en el principio nombre si es que no se le habían terminado de marchitar las rosas cuando ya venían otros pocos rosas no se terminaba de aguadar los chocolates cuando ya venían el otro montón de chocolates ya y las relaciones se vuelven mecánicas mecánicas ya mecánicas si desnudate que quiero tener relación sexual ya mecánicas todo mecánico ya querés que tu novia te conteste en el momento de que vos tú le escribas Dios te bendiga inmediatamente se tarda cinco minutos eso es pecado entonces las relaciones comienzan a hacerse mecánicas ya es igual en el matrimonio que en el evangelio ya las asistencias son más mecánicas vamos a ver no lo agrado todavía y la rampa no se puede todavía si es que mucha grada a que hora en el culto a las 11 mucho sol a que hora a las 11 muy tarde y ya comienza a pesar va entonces Salomón amó oiga bien cuando dice amó Salomón hizo el error de Salomón fue hacer una y otra alianza política y dentro de las alianzas políticas siempre había un intercambio de esposas ya como un tratado o sea que el pacto la firma en ese antiguo testamento era de que si nosotros somos aliados entonces tengo que entregarte una esposa tengo que entregarte una de mis hijas ya entonces venían y hacían convenios ya y dice aquí que hacían convenios con naciones de Moab Amón Edón Sidón las Eteas estamos entonces que sucede ahí como yo les dije al principio ya dejamos de adorar y dejamos de hacer ya entonces Salomón comenzó a hacer tanta alianza que cuando el vino a ver tenía según dice la escritura aquí tenía como setecientas concubinas ya entonces el problema fue Jehová había dicho a los hijos de Israel no llegarás a ellas ni ellas se llegarán a vosotros porque ciertamente harán inclinar vuestros coraciones tras sus dioses ya y cuando Salomón era viejo dice el 4 sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios con el corazón de su padre porque Salomón siguió a Astoret diosa de los Sidonios a Milcón e hizo Salomón lo malo ante los ojos de Jehová y no siguió cumplidamente a Jehová como David su padre dice que entonces edificó Salomón un lugar alto a que hemos ídolo abominable de Moab en el monte que está frente a Jerusalén y se enojó estoy en el 9 y se enojó en Jehová contra Salomón por cuanto su corazón se había apartado de Jehová su Dios de Israel que se le había aparecido dos veces y le había mandado acerca de esto que no siguiese a dioses ajenos mas él no aguardó lo que le mandó Jehová yo siempre he dicho y sostenido que el Evangelio es de resistencia es de aguante el Evangelio no es de que el que corre más rápido que va más rápido si no el Evangelio siempre ha sido de resistencia el Evangelio siempre ha sido de de perseverar de caminar y de avanzar si siempre es de persistir en lo bueno a veces nosotros nos deprimimos porque quizás hay personas que tú las miras y de eso quiero hablar por la tarde y que hay personas que tú las miras y dice hey yo voy todos los domingos a la iglesia yo siempre preparo un sobre yo ya he cambiado y ya casi no escucho ni cumbia ni rap ni esto y lo otro y ando más coritos y siempre voy cantando y siempre trato por lo menos si no voy a la iglesia ahora que tienen en Facebook yo me conecto y estoy oyendo la palabra hey yo he dejado de inclusive de andar con otros hombres con mujeres yo he dejado de hacerlo malo ya negocios chuecos ya no si ya dice la señorita yo me salí de ese chat porque ese chat solamente inducían a novios de esto y porque eso yo me siento mal y comenzamos a apartarnos pero te dice pero mira mira aquel ve mira aquel ve mira ese ve inconverso se burla de nosotros se burla del evangelio de la iglesia comienza a burlarse y a decir vaya y Dios donde está mira va y porque Dios permitió esta peste donde está Dios porque Dios permitió esto vaya y donde está porque Dios permitió que murieran tanto vaya hasta cristianos se han muerto porque Dios permitió eso y comienza el inconverso a burlarse y uno a pata y yo en carro a la iglesia no, 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 no si quieren le doy ray y por orgullo uno dice no ahí nomás me queda por orgullo y uno dice y yo perseverando y yo haciendo lo bueno si y yo esmerándome mi trabajo y mira que él ve si nunca dejemos de andar con Dios nunca porque al final todo lo que nosotros hagamos y todo lo bueno que nuestros padres nos enseñaron al final todo lo bueno lo vamos a cosechar posiblemente no hoy pero lo vamos a cosechar y en este caso Salomón se le olvida Salomón se le olvida estando arriba y comenzaron y a hacer tanta alianza y llegaron todas las mujeres y se le pusieron en huelga y salieron a marchar a la calle y le dijeron Salomón queremos que nos hagas un templo en aquella montaña Salomón le dijo no puedo porque ya tenemos el templo de Jerusalén si que si no nos haces eso entonces nos vamos a revelar y dijo Salomón vaya háganselo pues ya háganselo pues todos ya están grandes si y le hicieron el templo y comenzaron a adorar sus dioses falsos los dioses que no pagan los dioses que en vez de darte te quitan te roban saldo si los dioses que en vez de darte comienzan a quitarte y nosotros comenzamos a perder comenzamos a perder y a veces nuestros hijos comenzamos a perder comenzamos a perder la paz la paciencia ya ahora lo más triste fue que las mujeres comenzaron a hacerlo declinar en su adoración a él dice la historia de que hay mujeres que Salomón nunca tuvo nada que ver con ellas pero por el hecho de estar en alianza con él eran parte de su harén ya entonces yo concluyo acá y pregunto ¿qué nos pasó? ¿qué nos pasó? ¿qué le pasó esa relación? ¿por qué ya no anduvo? ¿qué le pasó ese matrimonio? ¿qué le pasó esa familia? ¿qué le pasaron a esos hijos? ¿qué pasó en esa situación? ¿por qué ya no? ¿por qué ya no? ¿sí? no se lo olvide nunca dejes de creer nunca jamás nunca dejes de creer aunque las condiciones sean difíciles me escribía me escribía un hermano y me decía pastor voy a un examen pero en estos exámenes siempre quedan los demás cuello y yo le digo nunca dejes de creer ¿ya? no se confíe ay la paz viene más fácil nunca dejes de creer número dos le dije yo nunca oye bien nunca dejes de adorar porque lo que más le agrada a Dios es nuestra adoración y yo se lo dije el viernes ve dice Dios no he visto a a Jonathan y Jonathan siempre cada domingo me acuerdo que él oraba y me pedía no he visto a no he visto a Elizabeth y Dios se recuerda y dice no he visto a Elizabeth y siempre Elizabeth me pide por su papá pero hoy no me ha pedido no he visto a a Susana y Susana siempre me pedía por su hijo y hoy no le he visto no he visto yo no he visto hoy a a Rafael que siempre él cuando venía siempre levantaba las manos y siempre oraba siempre se le salían las lágrimas y siempre cantaba por lo menos un corito y decía hey este corito me gusta como voy a echar de menos a mis grandes amigos los que ya no voy a ver en este templo Eduardo Bonilla pasaba y me decía pastor la que me gustaba cuál le decía la peña de Oren me decía chévere ya lo vamos a agregar le decía y poníamos Cristo en la peña y Eduardo levantaba las manos pero ya no está se fue con el COVID que bueno es que Dios que nos sorprenda la muerte adorando que nos sorprenda las bendiciones adorando y nunca decayendo siempre 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 de ver siempre evangélico toda la vida y siempre la Biblia de pasta pasta siempre y nunca deje de hacer nunca deje de andar con él jamás y el error de Salomón las mujeres no el error de Salomón fue cambiar su amor el amor por Dios y dejar de adorar ahora Salomón ya no sacrificaba mil holocaustos para Dios sino que sacrificaba para sus ídolos dejamos de adorar y dejamos de hacer lo que a Dios tanto le gusta ahora te doy una clave una clave sencilla nunca deje de hacer lo que tú sabes que a Dios siempre le agrada que le sirvas siempre nunca deje de hacerlo mi esposa dice adivina que tengo de comer para hoy que le digo yo sopa si me dice sopa de costilla buena va y de repente dice a mi me fascina la sopa sopa de pollo pero de arroz aguado buena va porque hay detalles que a uno le agradan pero cuando tú sorprendes a Dios con lo que a él siempre le ha gustado de ti yo creo que tú siempre vas caminando en el camino derecho que él quiere que vayas no importa que crezcas que seas universitario que te gradúes que pongas tu negocio tu empresa pero que nunca se te olviden los principios por los cuales Dios te ha hecho victorioso no dejes de amarle no dejes de adorarle no dejes de honrarle y nunca dejes de seguirle porque Cristo vale la pena amén dale un aplauso a Jesús amén inquilante un rostro esta tarde Padre en el nombre de Cristo Señor que Jesús siempre sea nuestro motivo de adoración a él solo adorarás y a él solo serviremos para que te vaya bien a ti y a toda tu generación Señor esta mañana Padre mi Dios que lejos estemos de nosotros en dejar de hacer aquello mi Dios en dejar de hacer las cosas que te agradan Señor mi Dios en dejar mi Dios de creerte en medio de las dificultades dejar de adorarte en el momento que más te gusta y más te agrade Señor dejar de hacer lo que a ti tanto te gusta y dejar de andar contigo Señor oh Jesús mi Dios mi Dios nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo si usted esta mañana no ha recibido a Jesús como su salvador personal yo te voy a invitar que levantes tu mano solo quiero orar por ti esta mañana acá en el templo si hay alguien esta mañana que nunca ha recibido a Cristo solo levanta tu mano quiero orar por ti no tengas pena no tengas miedo solo quiero que recibas a Cristo como tu salvador personal y allá amigo televidente si usted nunca ha recibido a Cristo como su salvador personal ahí aparecerá al final una oración para que usted la haga con mucha fe con mucho gozo no se lo olvide nunca deje de adorar a Dios Padre en esta hora Señor bendice nuestro regreso a casa mi Dios bendice a las familias mi Dios que van a pasar un rato mi Dios juntos oro mi Dios para que la sangre bendita del Cordero los guarde los preserve y los proteja Señor y Padre danos una buena semana una semana en bendición una semana en misericordia Señor gracias porque es en el nombre poderoso de Jesucristo que te lo pedimos amén y amén amén un gran aplauso hermanos que Dios les bendiga y Dios les haga multiplicar el esfuerzo que hacen por estar dentro de la casa del Señor a ustedes hermanos gracias por estar conectados con Tabernáculos a Miguel Centro los esperamos a las 5 online gracias hermanos Dios les bendiga no se lo olvide cafetería tiene pollito horneado verdad bueno y Xiaomi para que lleve ya listo solo para que lleve bendiciones acá pueden salir no hay ningún problema muchas gracias y gracias por estar con nosotros el predicador ha terminado su mensaje te invitamos a que recibas hoy a Jesucristo como tu único y suficiente salvador invóquele de esta manera Señor Jesús yo te recibo hoy como mi único y suficiente salvador creo que eres Dios que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día me arrepiento soy pecador perdóname Señor gracias doy al Padre por enviar al Hijo a morir en mi lugar gracias Jesús por salvar mi alma hoy en Cristo Jesús mi salvador Amén gracias por ver el video Gracias.